Bueno, en esa investigación inicial, los funcionarios de la División de Delitos Informáticos del CICPC detectaron un usuario frecuente como uno de los principales contribuyentes financieros del Foro Hueco Oscuro de Abuso Sexual Infantil, denominado con este nombre, Amorciño. El director del CICPC, comisario general Douglas Rico, dijo en alguna de sus comparecencias a través de sus redes sociales que la investigación cuenta, esa investigación cuenta con el apoyo de organizaciones internacionales. Esto mediante la articulación que el CICPC viene haciendo con algunos países, basado en los convenios que ha suscrito Venezuela con importantes organizaciones de investigación penal a nivel mundial. Ok, proseguimos. Dos días después de esas primeras cuatro detenciones, el CICPC informó sobre un nuevo capturado. Se trata de Jornal José Hernández, detenido por las comisiones policiales en la parroquia La Pastora, municipio Libertador de Caracas. ¿Cuál era el papel de este sujeto en esa red de explotación sexual infantil? El CICPC dice que Hernández se encargaba de tomar y editar la fotografía de las niñas y jóvenes, inducidas por los cuatro detenidos previamente bajo la fachada de academias de baile y uno de ellos se presentaba como pastor de una iglesia evangélica. Bueno, este quinto detenido, Jornal José Hernández, presentaba registros policiales por trata de mujeres, niños, niñas y adolescentes, según los expedientes revisados por la policía científica. 15 días después de ese último procedimiento, es decir, el 23 de julio pasado, agentes del CICPC adscritos a la División de Investigaciones de Delitos Informáticos detuvieron a tres nuevos integrantes de la red de explotación sexual infantil. Con esos tres ya suman ocho hasta la fecha o hasta el corte que les estoy haciendo en este momento. LaIguana.tv La verdad hecha tendencia